que también estuvo candente, el gobierno municipal pretende aplicar un incremento del 130%, escuchó usted bien, 130% en el pago del derecho de alumbrado público a aquellos usuarios que tengan un consumo de energía mayor en casa o industrias, aunque no se ha precisado a partir de qué monto. La intención del Cabildo es reducir el déficit que mantiene el municipio de León, las finanzas leonesas y que este año superó los 89 millones de pesos, es decir, 89 millones de diferencia entre lo que pagan los usuarios de la luz eléctrica en domicilios y en empresas y lo que debió pagar el Ayuntamiento de León a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado público. La propuesta se presentó en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobierno, el área de la tesorería del municipio explicó que la medida no aplicará a quienes menos tienen, pues aquellos cuyo recibo de luz es menor seguirán pagando el 10% sobre el monto mensual, como se hace actualmente. El personal de la tesorería refirió que la fórmula para calcular el pago de luz conforme a la Ley de Hacienda es el costo anual global actualizado por el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal entre 12, que es el número de meses. Detallaron que, de acuerdo con el Congreso del Estado, el total de cuentas que tiene el municipio supera las 524 mil. Sin embargo, el número real es de aproximadamente 290 mil cuentas. Esto incrementa el déficit. Los regidores del Partido Verde, del PRI, de Encuentro Social, Sergio Contreras, Salvador Ramírez y Jorge Cabrera, respectivamente, se mostraron en contra de esta propuesta. Dijeron que les falta información clara sobre la fórmula que pretende cambiar o modificar el municipio. El regidor del PAN, Federico Sermeño, les respondió. Entonces, lo único que se... no se está aumentando la tarifa de la luz, simplemente se está aplicando una fórmula. La fórmula aparentemente es la misma fórmula, nada más que hay un factor que varía el doble, que es el factor del número de facturas. O sea, de acuerdo a la comisión, que es la vendedora de luz, dice que expide 252 mil facturas al mes. El Congreso determinó que existen 540 mil consumidores. Y como yo comenté en la sesión, si hubiera 542 mil consumidores de luz, habría un habitante por cada 3.5 habitantes que recibirían facturas de luz. Si una familia se compone de 6 personas, yo no sé de dónde sacó el Congreso ese número, ¿verdad? Entonces, es nada más... es el factor con quien nos estamos. Aparte, existe muy claro el compromiso de este ayuntamiento de corregir un vacío que recibimos técnico en la cuestión de mejorar, de bajar el consumo de derecho de alumbrado en un plazo máximo de 18 meses. La propuesta se aprobó con el voto de los panistas. Será integrada a la ley de ingresos del gobierno municipal para que sea enviada al Congreso. Finalmente debe ser votada por los diputados. León variaría con respecto al resto de los 45 municipios.